Música Nos quedamos muy contentas de estar acá en Menado Tuerto, la primera vez que estamos en Menado Tuerto y muy contentas también de empezar el primero de los dos encuentros que vamos a tener en estas jornadas que nos invitó la gente de la Uni Experimental, queremos agradecerles por la invitación para Soledad y para mí es un ejercicio interesantísimo pensar a Eva, ahora vamos a contar un poquito de lo que venimos trabajando, no solo entre nosotras sino también poder hacerlo con otros y con otras nos contaba Rafa que un poco el pensar con otros es algo que vienen haciendo desde la Uni así que nada, nos sentimos agradecidas por la oportunidad también porque nos enriquecemos nosotras también entendemos que algo de la conversación política se da de esa manera con otros así que bueno, contentas de estar acá leer y pensar a Eva Perón, así se llama el título de estos dos encuentros y uno podría preguntarse rápidamente por qué volver a Eva Perón por qué volver a Eva Perón que, bueno, está muy narrada se ha hablado muchísimo Eva Perón en estos más de 70 años que lleva muerta quizás como de ninguna otra persona en nuestra historia cantidad de producciones de la cultura que se han abocado a ella que hablan también de su potencia política, que tanta producción cultural se haya dedicado a ella, que tanta política se haya dedicado a ella nos habla de su enorme potencia política pero la pregunta es válida, ¿por qué volver? ¿qué nuevo tenemos para decir en todo caso sobre Eva? ¿hay algo nuevo para decir sobre Eva? sería la pregunta en historia solemos decir que cada presente mira el pasado con las preguntas y los problemas que habilita ese presente entonces uno podría decir, bueno, cada presente tiene algo nuevo para decir sobre ese pasado entonces bien vale preguntarnos en este presente qué podemos pensar nuevo sobre Eva Perón y desde hace algunos años a esta parte nos venimos dedicando con colegas diferentes, de diferentes lugares de diferentes lados de diferentes enfoques incluso a intentar rastrear un carril que no ha sido trabajado en la vida de Eva a pesar de estar tan narrada a pesar de haber sido tan revisitada sin embargo la sensación que teníamos que tenemos es que hay un carril de subida que ha sido menos abordado que los otros sí, perdón más cerca bien, ok siento que hablo muy fuerte si me lo acerco pero está bien aparte tengo una voz de refriada espantosa es como decía la sensación de que hay un carril de subida que no ha sido tan trabajado y ese carril tiene que ver lo voy a decir rápidamente compensar a la Eva dirigenta política compensar a Eva Perón en su potencia política Eva fue muy narrada decíamos recién claro el hada buena la jefa espiritual de la nación su vínculo con la fundación la que repartía juguetes la que vestía Cristian Dior la compañera de Perón cantidad de partes de su vida que han sido narradas sin embargo esta sensación había algo no menor no menor de su vida que había quedado desplazado de las narraciones con su hacer político con su vínculo con la política en los últimos años hay una serie de trabajos académicos que vienen dedicándose a eso al hacer político de Eva sobre la fundación por ejemplo hay algunos trabajos sobre el partido peronista femenino hay algunos trabajos también sobre la CGT menos lo digo rápidamente entre 1948 y 1952 el partido peronista el movimiento peronista estaba habido en tres ramas el partido de los hombres el partido de las mujeres y la CGT un ente tripartito se decía y así se dividían las diferentes cosas dentro del peronismo bueno en esos años Eva conduce dos de las tres ramas personalmente el partido peronista femenino que crea y conduce y también la CGT cuyo secretario general es José Espejo que incluso cuando Eva muere José Espejo desplazado al poco tiempo entonces bueno dos de las tres ramas muchísimo poder el que tiene Eva y sin embargo no la pensamos como dirigente político bien el hacer del político está empezando a ser trabajado hace algún tiempo sin embargo la sensación de que solamente se trabaja el hacer político de Eva como si siguiera operando sobre el peronismo esta idea de alpargata sí libros no mejor que decir es hacer decía Perón el hacer y el decir como cosas separadas y como se sabe el peronismo se suele decir el peronismo es un movimiento de los hechos pero decir el peronismo siempre es bárbaro es inculto no crea nada el orden del pensamiento no tuvo intelectuales por eso siempre el hacer del peronismo bueno nos interesa tomar el decir de Eva porque esto Eva en seis años de vida política activa más activa los seis años del 46 al 52 que muere Eva tiene tres libros un montón de intervenciones sobre la cultura letrada y sin embargo eso sigue estando desplazado bueno ahí nos queremos dedicar en estos dos encuentros el de hoy y el sábado dentro de dos semanas a pensar estos tres libros de Eva porque efectivamente si publicó tres libros en seis años es porque algo quería decir bueno vamos a ver qué quería decir Eva Perón vamos a intentar además esto claro las peñas Eva Perón las peñas Eva Perón eran encuentros que Eva tenía con escritores todos los ahora no recuerdo si era los viernes a la noche no me acuerdo qué día la semana a la noche se juntaba con escritores intelectuales durante todo un año hablar con ellos muy tarde muy tarde cenaban charlaban le escribían cosas a Eva bueno pero además esto otro que interesa señalar las dos frases más masivas que se le adjudican a Eva grafitis escritos en las paredes ya no sé si se sigue escribiendo grafitis en las paredes pero tweets podríamos decir hoy que se le adjudican a Eva al presidente actual de hecho le adjudicó una que es donde hay una necesidad no hace un derecho y el volveré y seré millones son las dos frases más conocidas de Eva que se le adjudican a Eva y sin embargo ninguna de las dos frases está en estos tres libros y sin embargo no hay discurso alguno donde Eva haya dicho ninguna de esas frases es decir es probable que estas frases nunca las hayan pertenecido a Eva pero si tenemos tres libros de los cuales no ha quedado ninguna frase ningún graffiti ningún tweet con estos tres libros bueno nos interesa sumergirnos en estos tres libros para ver que tenía para decir Eva Perón es una tarea pendiente ¿no? la de leer Eva Perón es una tarea pendiente que como no se la lee hace tanto tiempo La razón de mi vida cuando fue la última vez que alguien leyó La razón de mi vida bueno también en la lectura tenemos que contar con ese desplazamiento con esas décadas en las que no han sido leídos estos libros con la complejidad que tiene acercarse a un mito ¿no? John William Cook decía es el mito número uno de la Argentina Eva Perón la dificultad que tiene acercarse a un mito ¿no? por la cantidad de interpretaciones narraciones esto frases que fueron adjudicadas a ellas que no dijo por eso queremos ir un poco a la historia Soledad no le gusta tanto que yo diga esto la diferencia tanto entre el mito y la historia pero como historiadora que soy tengo que decir vamos a la historia vamos a los papeles a los textos escritos vamos a sus palabras sosteniendo esta pregunta este sábado y el de dentro de dos semanas ¿existe algo así como el pensamiento político de Eva Perón? el de Perón está estudiadísimo ¿no? está analizadísimo un montón de autores Horacio González textos que se han dedicado al pensamiento político de Perón perdón sobre Eva Perón no está tan claro esto ¿no? no está tan clara ni siquiera la respuesta a esta pregunta ¿se puede pensar? ¿se puede decir que existe un pensamiento político de Eva Perón? bueno a eso nos vamos a dedicar el pensamiento político de una mujer de una mujer que no terminó el primario tres libros vamos a trabajar tres libros de una mujer para mediados del siglo XX que no terminó el primario ¿qué conocimiento se puede desprender de tres libros escritos por una mujer que no terminó el primario? antes de pasar al primer libro que queremos trabajar esta historia del peronismo que vamos a trabajar hoy el sábado dentro de 15 días vamos a trabajar la razón de mi vida y mi mensaje dos cositas la primera es lo que estamos viendo de fondo son imágenes de la escuela superior peronista ahora voy a decir algo de la escuela pero antes de ir a la escuela una breve un breve pantallazo sobre la coyuntura del año 1951 que es un año que nos importa es un año que nos importa porque es el año donde justamente se publican dos de estos tres libros historia del peronismo y la razón de mi vida 1952 el año que muere Eva es el año de su último libro mi mensaje y es un año que nos interesa porque es un año bien complicado para el primer peronismo se suele creer que los 10 años del primer peronismo son casi una cosa homogénea de pura abundancia de pura victoria de pura hegemonía del peronismo no, lo cierto es que no lo cierto es que esos 10 años tienen sus vaivenes y parte clave de estos vaivenes es la coyuntura 50-51 50-51 ¿por qué? crisis económica crisis económica restricción externa clásico inflación ya lo conocemos pero quizás la salida fue mejor que la nuestra Julio Alperindong un historiador bien gorila maravilloso también digo lo de gorila porque tiene cierta malicia en su lectura del peronismo y él dice el peronismo fueron los primeros 3 años del 46 al 49 cuando el peronismo tuvo la riqueza las mieles de la segunda posguerra entonces tenía mucha plata para repartir para redistribuir el peronismo fueron esos 3 años después el peronismo a partir de 1949 hasta el menemismo vivió de esos 3 años esos 3 años donde redistribuyó muchísimo la riqueza es decir 50-51 como un quiebre de esos años hay una crisis económica importante donde el peronismo se replantea cuál va a ser el modelo económico a cambiar porque ya no están las mieles de esa segunda posguerra y hay que hacer algo para solucionar ese problema empieza a pensarse el segundo plan quinquenal que efectivamente es el que va a solucionar parte de esta crisis económica pero esta crisis económica ya está 1951 está está eso está el primer intento golpe de estado en septiembre dando cuenta de que la oposición ya está dispuesta a tomar las armas para terminar con esa experiencia política una radicalización de la oposición ya es inocultable que va a estar enferma y además es el año donde hay elecciones 11 de noviembre que son elecciones importantes son elecciones importantes son las elecciones en las que Perón es reelecto desde el año 49 que se reforma la constitución se sabe que Perón va a poder ir por la reelección el gran tema es quién va a acompañar a Perón en la fórmula quién va a acompañar a Perón en la fórmula y es el año gracias a las elecciones y gracias a esta crisis que está atravesando el peronismo donde más la vemos actuar políticamente a Eva donde lo podemos palpar donde se la puede ver por ejemplo en los lugares en las listas que van a ocupar las compañeras del partido de peronistas femeninos la primera selección es en que las mujeres pueden votar y pueden ser electas son esas las primeras en la historia y Eva Perón da una disputa hacia el interior del peronismo a ver cuántas mujeres van a ocupar lugares en las listas y después lugares en las legislaturas provinciales y nacionales bueno Eva Perón da ahí una disputa muy fuerte y es muy exitosa en esa disputa logra 133 candidaturas 133 legisladoras a partir de entonces en las primeras de nuestro país todas mujeres trabajadoras todas también la vemos en su propia disputa decíamos es un tema quien va a acompañar a Perón en la fórmula Eva se anota en esa Eva se anota en esa Eva quiere esa candidatura por lo menos la rosquea vamos a decirlo de esta manera brutal se la ve alimentando su candidatura a la vicepresidencia una cosa muy osada no hay mujer en el mundo soñando con la posibilidad de ser una vicepresidenta Eva es muy osada en esto claro la gran pregunta es que está disputando Eva con esta candidatura que no termina de ser con esta candidatura que no termina de ser uno diría solo la candidatura no porque probablemente a Eva ser vicepresidenta la hubiesen corsetado más que lo que ella hacía lo que se está disputando lo que está disputando Eva es el rumbo del peronismo cómo va a salir el peronismo de esta crisis y qué bajo qué piel bajo qué nueva piel el peronismo va a encarar esa crisis frente a otros sectores del peronismo por ejemplo el del Domingo Mercante entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires que ante un escenario de crisis buscaban un peronismo más institucionalista más moderado vamos a decirlo de esta manera bueno Eva representante del movimiento obrero organizado y de las mujeres organizadas buscaba para el peronismo otro rumbo a partir de esta crisis es eso lo que se está disputando cómo va a salir el peronismo de esta crisis en este marco de disputa interna del peronismo porque no son nuevas las internas del peronismo se crea esto que es la escuela superior peronista en ese marco diciembre del 50 se crea la escuela superior peronista hay un enorme vacío también en la historiografía respecto de esta escuela un enorme vacío no se sabe nada se sabe muy poco sobre esta escuela bajo la idea de que el peronismo fue un autoritarismo idea que nace desde el 17 de octubre de 1945 y se empieza a asociar al peronismo al fascismo nazismo de lo que estaba pasando en Europa el peronismo es leído como un autoritarismo la revista Sur en adelante pero también en buena parte la historiografía académica a partir de 1983 lee el peronismo como un autoritarismo al perindón que mencionaba antes pero cualquier otro historiador hasta hace muy poco tiempo seguía hablando del peronismo como régimen el régimen peronista uno puede agarrar un libro académico donde se dice hace no tanto el régimen peronista bajo esta idea de que el peronismo fue un autoritarismo todo lo que estuvo ligado a la doctrina hacía sistema con esa lectura de peronismo igual a autoritarismo por ende una escuela superior que intentaba pensar o impulsar una doctrina fue leído en esa clave hay un libro muy interesante un historiador del cine que se llama Clara Krieger cine y propaganda se llama del orden conservador al peronismo lo recomiendo muchísimo ella es bien académica no tiene identidades políticas más bien al contrario ella trabaja con una serie de audiovisuales que en la época se daban a llamar documental de estado documental de estado que es el documental de estado son las piezas que hacía el estado que se veían en los cines antes de que empiecen las películas donde el gobierno cuenta su acción su política pública básicamente Clara Krieger se encuentra con cantidad de estas piezas en el archivo general de la nación y dice estas piezas en 40 50 años de campo historiográfico profesional profesionalizado perdón nunca nadie las trabajó nunca nadie se sentó a pensar este corpus de 200 100 documentales de estado ¿cómo puede ser que nadie haya pensado este corpus del peronismo en la historia argentina? ella dice un prejuicio ideológico que ubicó a toda esta producción como adoctrinamiento y entonces por un prejuicio ideológico pum se lo dejó de lado no se lo estudió y ella se dedica en este libro cine y propaganda que insisto es muy interesante porque además trabaja con piezas que están colgadas en youtube entonces se pueden ver rápidamente duran entre 5 y 10 minutos muy interesante y encuentra sentidos capas de sentidos sobre el peronismo que no había podido acceder nadie hay en esas piezas audiovisuales un montón para revisar del peronismo que no habían sido estudiados porque eran adoctrinamiento sin quitarle la idea de que había una doctrina que se estaba queriendo transmitir sin negar eso sin embargo hay documentos de nuestro pasado que no han sido investigados porque solamente se las pensó como adoctrinamiento por eso nos interesa un poco repasar toda esta experiencia de la escuela superior y porque además de la escuela superior se desprende el primer libro de Eva del que ahora vamos a hablar antes de pasar al primer libro decir esto en las básicas nosotros con Soledad trabajamos mucho sobre el partido de progenitas femenino en el último tiempo nos venimos abocando fundamentalmente a su despliegue en la provincia de Buenos Aires trabajando sobre las primeras 35 legisladoras mujeres legisladoras que entran a la legislatura de la provincia de Buenos Aires gracias a las elecciones que mencionaba antes y claro el partido de progenitas femenino que se crea en el 49 tiene un primer objetivo tiene un primer objetivo que es que las siguientes elecciones las del 51 las que mencionábamos antes las mujeres de nuestro país pudiesen votar y pudiesen estar en las listas el partido de progenitas femenino se dedica entonces como primer objetivo a eso a que las mujeres se empadronen que tengan una libreta cívica y que sepan que es votar que sepan que es entrar a un cuarto oscuro poner una boleta en la urna que se estaba votando es decir el partido de progenitas femenino emerge con un objetivo primero muy claro que es que había que capacitar a las mujeres había que capacitar a las mujeres es decir el partido de progenitas femenino de alguna manera ya surge desde los inicios con una idea de que había que formar a este sujeto político que hasta entonces no había formado parte de la política institucional digo una cosita chiquitita cuando se discute la ley 13.010 en el congreso en 1947 la ley 13.010 es la que se suele conocer como ley de voto femenino que en verdad en el boletín oficial figura como ley de los derechos políticos de las mujeres interesante la diferencia hay mayoría peronistas en ambas cámaras entonces se sabe que la ley va a salir es la ley que habilita a las mujeres a votar y a hacer ejercer cargos de representación política se sabe que la ley va a salir sin embargo hay legisladores que quieren retrasar la discusión Argentina venía muy retrasada en América Latina respecto a este derecho incluso Brasil ya había sacado una ley que Brasil siempre va más atrás con este tipo de derechos bueno Brasil ya había sacado una ley de voto femenino Argentina venía retrasada sin embargo había unos legisladores que querían retrasar la discusión ¿con qué argumentos? ¿con qué argumentos? dos argumentos el primero es que la mujer tiene el cerebro más chico ¿no? el argumento biologicista estas cosas hay que seguir diciéndolas y como tiene el cerebro más chico no está capacitado para la racionalidad política ¿no? lo suyo es el terreno de las emociones y el segundo argumento es que meter a la mujer en la política la distraería de su función la de maternar y la de ser amada la del hogar ¿no? la de ser amada de casa el hogar el lugar natural natural de la mujer es el hogar ¿y por qué digo esto? porque eso que dicen algunos legisladores en el congreso es un clima de época ¿qué quiere decir un clima de época? es lo que a mediados del siglo XX se creía respecto de la mujer de derecha a izquierda ¿no? salvo las agrupaciones feministas por supuesto salvo ellas las minorías uno abre un diario una revista de mediados del siglo XX y encuentra que el lugar de la mujer es el hogar en ese contexto que dice que la mujer tiene el cerebro más chico se propone desde el partido de periodistas femenino una experiencia a contramano muy a contramano del clima de época que dice que el lugar de la mujer natural es el hogar invitando a las mujeres a salir del hogar a participar de una unidad básica y capacitarse y capacitarse en oficios en tareas en lo que en la época se llamaba tareas domésticas y también políticamente y también políticamente las reuniones políticas de una unidad básica del partido de periodistas femenino por ejemplo se leían fragmentos de la comunidad organizada se leían fragmentos de la razón de mi vida y se discutía de política en la revista Mundo Peronista que ahora en un cachito vamos a ver se decía las universidades perdón las unidades básicas de el partido de periodistas femeninos son verdaderas universidades del pueblo claro en una época donde las mujeres no llegaban a la universidad o las que llegaban eran de una elite en las unidades básicas se podía ir a aprender una ama de casa una trabajadora textil podía ir a una unidad básica a leer un texto a discutir con compañeras porque los hombres tenían prohibida la entrada en las básicas del partido de periodistas femeninos a discutir con compañeras hay una disputa en el terreno de la cultura letrada que está dando el peronismo hay una disputa en el terreno de la cultura letrada que está dando el peronismo cuento una cosita más en 1960 mujeres ligadas al gobierno de Frondizi se reúnen perdón armó una asamblea donde buscan discutir ¿qué? si el voto de la mujer tiene que ser o no calificado ¿por qué? porque la evaluación que hacen las desarrollistas es que no había estado tan mal la experiencia del peronismo al incorporar a las mujeres el problema fue que las que llegaron a tener lugar de representación política eran las chusmas eran las que no estaban preparadas eran las no universitarias es decir de nuevo hay una disputa acerca del saber la que está ejerciendo el peronismo rápido la escuela superior peronista viene a intentar unificar este tipo de capacitaciones que se daban en las básicas tanto de hombres como de mujeres porque la de los hombres venían más no tenían tan sistematizado el tema de las capacitaciones como estaba en el partido peronista femenino la escuela superior viene a intentar unificar que son las básicas la firma de creación de la escuela superior la firma Eva Perón como conductora del partido peronista femenino desaire por parte del partido peronista de los hombres y el director va a ser Raúl Mende un santafesino ligado al catolicismo estuvo ligado a la fundación Eva Perón y luego pasa a ser ministro de asuntos técnicos y director de la escuela superior que es muy interesante que la escuela superior primero tiene un edificio en el centro de la ciudad de Buenos Aires y luego la idea era que tuviese sede en la fundación Eva Perón es decir como parte del despliegue también político de Eva ¿no? parte del despliegue político de Eva el primero de marzo del 51 empiezan las clases mitad mujeres mitad hombres la idea es que quienes toman las capacitaciones en la escuela superior son todas personas ligadas a unidades básicas que tienen responsabilidades en unidades básicas es decir no es una formación de masas lo que busca la escuela superior sino una escalada de representación ¿no? como una obsesión del peronismo por la representación se forma a quienes después van a formar a otros se forma a quienes después van a formar a otros pero además es interesante la escuela superior y acá la vemos a Eva dando clases una mujer que no terminó el primario dando clases la escuela superior no solamente buscaba formar sino que es muy interesante la escuela superior también va a crear la doctrina va a crear en sus clases crea la doctrina peronista ¿cuál es la doctrina? sus clases había política peronista filosofía peronista sociología peronista organización peronista economía peronista bueno más pero todo en ese orden se pueden imaginar y por supuesto los dos cursos centrales conducción política dictado por Juan Domingo Perón e historia del peronismo dictado por Eva Perón por eso están dando clases Eva y Perón acá que después se van a convertir en libros ¿no? conducción política por supuesto lo conocemos al menos de nombre historia del peronismo menos menos la escuela superior además va a tener editoriales va a publicar folletos va a publicar todo pensado en esto de cómo transmitir la doctrina del peronismo va a crear un archivo del peronismo un archivo del peronismo que se ha perdido a partir del 55 por supuesto y además la escuela superior también va a crear una editorial y una revista que decíamos antes mundo peronista ¿no? ponemos la etapa del primero que es la base esta publicación va a ser la manera de transmitir la doctrina el pensamiento del peronismo la acción del peronismo masivamente ya no con los responsables de básica sino masivamente porque la revista mundo peronista va a llegar a tener tiradas de 100.000 ejemplares 100.000 ejemplares en una sociedad que era la mitad que la nuestra es decir un número altísimo la revista además financiaba la escuela ¿no? es decir se vendía tanto que con lo recaudado se bancaba la escuela la revista va a estar dirigida por Jorge Newton ¿quién fue Jorge Newton? bueno un grandísimo intelectual del peronismo también bajo esta idea que el peronismo no tuvo intelectuales hay un libro también lo recomiendo muchísimo de un compañero Guillermo Korn que se llama Hijos del Pueblo y él trabaja con 5 escritores del peronismo que venían de la izquierda previo al peronismo que después con el peronismo bueno se toman esa identificación política pero escritores geniales ¿no? escritores geniales Jorge Newton por ejemplo estuvo en México con Lázaro Cárdenas estuvo en Nicaragua con Sandino después cae en la Argentina de Perón ¿no? tiene una suerte interesante escritor de historia gran escritor una saga sobre los caudillos tiene por ejemplo interesantísimo tiene un libro que se llama La Nación Argentina una biografía es una historia del pueblo argentino escrita para el pueblo no es un escritor genial Jorge Newton que dirigía toda esta revista esta revista digo algunos datitos era quincenal salía cada 15 días tenía alrededor de 50 páginas en la etapa casi obligadamente Perón hueva Perón no hay casi una sola etapa distinta son 93 números sale hasta septiembre del 55 es decir hasta ahí no más del golpe me interesaba la página la página la página 3 claro esta es la primera editorial del primer número y está escrito por Juan Perón tiene como título La Escuela Superior Peronista leo un poquito solo para ver más o menos la tonalidad imagino que cuando se crearon las facultades de ciencias políticas y sociales se pensó en capacitar hombres para el gobierno y la conducción política de los estados en cambio en nuestras democracias inorgánicas los gobiernos y la conducción política han sido más bien cosas de aficionados y de caudillos está esta idea la idea de que la política no puede seguir siendo cosa de caudillos cosa de unos pocos y la idea de que hay un saber en la facultad y que no estaría funcionando que no estaría llegando a las masas rápidamente propone este problema Perón en esta primera editorial que es interesantísima entre paréntesis todos los números del mundo peronista están colgados en la web UPCN los colgó lo digitalizó y los colgó todos digo porque es un material interesantísimo para mirar para pensar para discutir después en el número 51 no perdón en junio del 52 perdón que estoy abriendo esto pero quiero leer una cita de acá se empiezan a publicar guías para las básicas cómo en las básicas proponer discusiones políticas cómo proponer adoctrinamiento en las básicas entonces se dice que las reuniones no tienen que durar más de una hora que tienen que arrancar con la marcha peronista y después evita capitana que es la marcha del partido peronista femenino es decir que sonar las dos canciones sea del PPF o del partido de los hombres y se proponen algunos temas para ir discutiendo y piden después que después de la reunión quienes están a cargo de la básica manden un informe a la editorial para contar cómo se dio la actividad política y se ve que en un momento empezaron a no llegaban muchas cartas a la editorial y entonces en el número siguiente el mundo peronista pide hemos recibido numerosas cartas que se refieren a los temas de esta sección pero muy pocas de ellas dan cuenta de la forma en que el adoctrinamiento se realiza en las básicas lo que nos interesa muy especialmente es conocer cómo se lleva a cabo la realización efectiva del adoctrinamiento vale decir las medidas prácticas que se adoptaron en cada caso para cumplir con la consigna del general las dificultades con que se tropieza las ideas e iniciativas son otros tantos motivos de experiencia cuyo conocimiento puede ser útil a los compañeros que realizan el adoctrinamiento claro está pidiendo cuéntenos cómo hacen las básicas para dar estas discusiones políticas para dar esta capacitación política ¿qué nos gustaba de esta cita? claro genial la idea de que hay un conocimiento político que se hace de manera colectiva hay una forma de transmisión de la política que la hacemos entre todos que cada básica puede aportar algo a cómo hacer para esta transmisión política después hay una declaración jurada si la podemos poner que hacían que firmaban quienes quienes egresaban de esta escuela juráis por Dios por la patria por Perón y sobre esta doctrina peronista observar en todos los actos de vuestra vida los principios que ella contiene tratando de imitar el ejemplo inmortal de la señora Perón claro acá ya estaba muerta Eva bueno y ahí hay una columna de la columna de la escuela que firmó la escuela sufre un atentado en julio del 55 ponen una bomba en la escuela y finalmente claro el 55 y la libertadora hacen estragos sobre el archivo sobre toda la escuela de hecho al día de hoy del contenido de sus clases solo conocemos pocas cosas solo conocemos pocas cosas para ya pasarle la palabra a Soledad que va a trabajar sobre historia del peronismo les va a llamar la atención sobre esto la voluntad pedagógica del peronismo la voluntad pedagógica del peronismo una voluntad pedagógica de enseñar de transmitir y que esa voluntad pedagógica no es solamente un lineamiento que baja sino también por la cita que leíamos recién algo que vuelve ¿cuál es la mejor manera de enseñar política? bueno hay algo que vuelve de las básicas que interesa este de vuelta interesa mucho voluntad pedagógica en la que Eva cumple un papel central Eva cumple un papel central en esta voluntad pedagógica uno podría decir claro es la cultura de masas son las masas incorporándose a la política argentina y por eso hay una voluntad pedagógica sí me atrevería a decir que sí pero no solo eso me interesa pensar otra cosa nosotros cuando estudiamos el partido de política femenino siempre nos preguntamos ¿no? ¿hubo otro momento de la historia argentina en que las mujeres de nuestro país recorrieron la nación enseñando siendo sujetos de Estado y nos encontramos solamente con un caso con un caso que es el caso de la ley 1420 y toda la preparación de la ley 1420 previa las maestras las maestras desplegadas por todo el territorio nacional siendo sujetos de Estado que van a producir los sujetos de mañana ¿no? es decir casi como si dijéramos y estoy forzándolo muchísimo pero quizás provocativamente para que después termine una discusión ojalá que así sea si no hay un suelo sarmientino en todo esto no hay un suelo sarmientino en esta idea de que tiene que haber una democratización del saber no hay cosa más democrática en la historia argentina que la ley 1420 la idea que el hijo del rico y el hijo del pobre reciben la misma educación que una nena o que un nene a fines del siglo XIX reciben la misma educación no hay componente más democratizante en la historia argentina que esa ley bueno la sospecha no hay algo en el peronismo con una democratización del saber también con esto la idea de que no hay una élite que egresada del Colegio Nacional Buenos Aires en el caso seguramente acá Santa Fe haya también un colegio de esos colegios a los que iba la élite y después no y de ahí emergía la élite gobernante sino la idea de que la política es un conocimiento que tiene que circular y que la política la podemos hacer si nos formamos cualquiera de todos nosotros hay una disputa por el saber hay una disputa por quien puede hacer política y cual es el conocimiento que sirve para hacer política y por último ya así para pasar la palabra soledad también para discutir con una idea que está en los últimos años emergiendo esta idea del peronismo solamente es un pragmatismo solamente es un uso del poder bueno la escuela superior el contenido político de sus cursos y de lo que vamos a estar trabajando sobre todo por Eva Perón nos parecería decir que no es solamente no puede ser solamente es el peronismo que el peronismo entendía la política y el conocimiento político como algo mucho más profundo ¿no? bueno ahí ¿se escucha? bueno ¿cómo están? en primer lugar obviamente me sumo a las palabras de Julia de agradecerles la oportunidad de poder de alguna manera compartir estas ideas que venimos trabajando ¿no? y que en cada uno de estos encuentros nos permite no solamente poder conversarlas sino repensarlas porque como decía Julia es una tarea pendiente y sin dudas colectiva el que podamos volver a Eva Perón y volver a pensar sus textos sus palabras bajo esta búsqueda que tenemos de decir bueno ¿cuál fue el pensamiento político de Eva Perón? Julia decía una mujer que tuvo una construcción de poder tan grande sin dudas o sea tenía una interpretación de lo que estaba haciendo pensaba lo que estaba haciendo y pensaba la política y eso tal vez no ha sido tan tan trabajado entonces ahora el ejercicio que les proponemos es ya sí meternos derecho en uno de sus textos el primero que vamos a ver los organizamos en forma cronológica porque efectivamente este libro Historia del Peronismo dejo esta imagen ahí porque este libro surge de las clases que da Eva en la Escuela Superior Peronista es decir en la Escuela Superior Peronista todas esas materias que Julia nombró tenían dos materias fundamentales una era Historia del Peronismo de Eva Perón y la otra Conducción Política de Perón creemos incluso que se daban el mismo día ¿no? el mismo día daba las clases Eva y después daba las clases Perón y la pregunta que nos hacemos es claro Conducción Política pasó a la historia como un libro emblemático ineludible a la hora de abordar las ideas políticas de Perón las ideas políticas del peronismo sin embargo este otro libro de Eva quedó prácticamente olvidado al punto de que es difícil encontrar lecturas a lo largo de los años que lo hayan trabajado como un libro político y si bien el libro surge de esta instancia de formación es decir son sus clases son las nueve clases que ella da a partir de marzo de 1951 hay una voluntad de que se haya publicado también como libro o sea sabemos que muy pocos sabemos de cómo fue leído cómo circuló cómo fue leído incluso a lo largo del tiempo sabemos que circulaban estos folletos que son de la época esta es una edición de la Escuela Superior Peronista con la quinta clase que dio Eva Perón y sabemos también que esta publicación de la Subsecretaría de informaciones de la presencia ya como libro es posterior a la muerte de Eva o sea porque ya en sus palabras preliminares ya habla de Eva como en la inmortalidad pero sin embargo tiene ¿tenés a la razón de mi vida? ah tiene la misma imagen que la razón de mi vida ¿por qué marcamos esto? porque bueno había una voluntad entonces de identificar este texto como otro libro de Eva Perón también es probable que es un libro de 1951 el mismo año que sale la razón de mi vida que es a diferencia de este uno de los textos más leídos de la historia argentina es un libro que incluso se hace de lectura obligatoria en las escuelas entonces es probable que también haya sido eclipsado por este otro libro por la razón de mi vida que tuvo una circulación impresionante pero si nos llama poderosamente la atención que dos textos que fueron producidos al mismo tiempo en el mismo contexto con la misma voluntad eran las dos materias fundamentales este como si no existiera prácticamente no queda olvidado como si no hubiera un valor político en este texto de Eva Perón uno debería pensar que son libros que se debieran leer juntos porque así estuvo pensada la formación de la escuela historia del peronismo y conducción política sin embargo no pasa nada de eso este queda medio olvidado y además nos interesa este libro porque nos pone una evita bastante desconocida es una evita en una instancia de formación política no sé si tenemos otro registro de Eva en una instancia de formación política como decía Julia dirigiéndose a las militancias peronistas y ocupándose de la historia del peronismo ¿no? el peronismo tiene muy pocos años en el 51 sin embargo hay una voluntad de escribir al peronismo históricamente de escribir una historia del peronismo y la pregunta que nos hacemos es ¿por qué toma Eva Perón esa tarea? ¿por qué Eva Perón así entiende por qué Perón toma la tarea de la conducción política ahora ¿por qué Eva Perón toma la tarea de desplegar la historia del peronismo? bueno es una de las tantas preguntas que vamos a dejar abiertas porque tampoco es que tenemos las respuestas sino para que pensemos juntos ahora sí voy a sacar la imagen porque voy a abrir mi documento y no quiero pero vean creo que ahí hay apuntes pero sí quería que la viéramos a ella en esa función pedagógica como decía Julia pero de formación política el interés también que le asignaba el peronismo a esa institución que se estaba formando al punto de que sus máximos dirigentes eran los que ponían el cuerpo en la instancia de formación esperan un segundo que me organizo algo hice acá y ahora no puedo abrir el archivo ver una ver y ahora como vuelvo salí de pantalla agua agua totalmente para uno bien el texto que abre historia del peronismo es el discurso que da Eva en la inauguración de la escuela superior peronista primero de marzo del 51 habla Raúl Mendel fantasecino director de la escuela habla Eva y habla Perón ante un auditorio donde está probablemente todo el gabinete nacional y como hacía el peronismo cuando inauguraba esas instituciones ambos tanto Perón como Eva reflexionan en esos discursos de inauguración sobre el asunto de la doctrina la escuela se propone como decía Julia no solamente formar a los peronistas sino desarrollar la doctrina justicialista y tanto el discurso de Perón como de Eva van a reflexionar sobre este tema que es un tema que es bastante tiene cierta vigencia para nosotros porque hay como sectores intensos que vienen proclamando como la necesidad de volver a la doctrina y entonces es válido hacerle a este libro la pregunta acerca de qué piensa Eva Perón de la doctrina en el mismo momento en que el peronismo se está proponiendo darse una doctrina entonces la primera pregunta que nos interesa hacerle a este texto es esa qué piensa Eva Perón de la doctrina justicialista y es es cierto que si me pongo muy cerca no es mucho y por ahí si no no se escucha y es interesante porque Eva empieza diciendo por supuesto que está muy contenta que es un honor para ella asistir a esa inauguración de esa institución que concreta un viejo anhelo de Perón porque hizo una maravillosa doctrina lo fantástica que es la doctrina justicialista y demás muy a lo Eva así brandando a Perón con todo y entonces dice que por eso como es tan importante la escuela y la doctrina le pidió al partido peronista femenino que decorase la escuela que se ocupara de la decoración y que también por eso mismo decidió que el emplazamiento definitivo de la escuela iba a ser la fundación Eva Perón porque así ella la iba a tener muy cerquita de su corazón pero enseguida planteó un problema enorme problema de movida ante Perón les voy a leer directamente porque son muy buenas sus palabras y dice cuando me pidieron unas palabras para inscribir al frente de esta sala elegí una frase muy clara y muy honda es decir a esa sala en la que vimos y la frase ¿cuál es? no concibo el justicialismo sin Perón llamando a escribir en la sala no concibo el justicialismo sin Perón y escuchen muchas veces le he oído decir al general que los hombres pasan y que quedan solamente las doctrinas hace unos cuantos días el 24 de febrero nos dijo que había llegado el momento de reemplazar a Perón por el justicialismo he meditado mucho en esas palabras y quiero creer en ellas quiero aceptarlas porque las ha dicho Perón cuya palabra es sagrada para todos los peronistas de verdad pero mi corazón se resiste a creer que Perón puede ser sustituido por su doctrina es bárbaro porque o sea es la cara Perón está diciendo está todo bien con tu doctrina pero acá hay un problema y es interesante pensar que digo esto nos habla también de la audesa de uno puede decir acá que hay bueno el sagatismo de Vita no de Vita Perón la vida por Perón sin embargo se está advirtiendo un problema que no es menor y que es muy importante con relación a la doctrina no por nada Perón se encarga de dar este ladrillo al mismo tiempo que se llama conducción política es decir cuando se aborda el tema de la doctrina de las ideas es decir cuando un movimiento se propone sistematizar un conjunto de ideas de creencias y de prácticas hay un tema con la conducción o sea el asunto de la doctrina involucra el problema de la conducción y acá Eva lo está planteando de lleno de lleno está diciendo todo bien con la doctrina ahora esto no puede sustituir a Perón en el contexto del 51 que como decía Julia Total se está más cerca ahí en el contexto del 51 que como decía Julia se está discutiendo no solamente el relevo de Perón el proyecto político del peronismo el modelo económico y político del peronismo sino también la trascendencia el peronismo va allí a revalidar su fuerza política va a ser reelecto se incorporan las mujeres pero ya aparece la idea de un movimiento que trasciende y Eva está planteando este problema no concibo el justicialismo sin Perón me gusta poner nos gusta trabajar estas ideas de Evita este problema con relación a una lectura que hace Horacio González de conducción política en el prólogo a la edición que hace de conducción política la biblioteca del Congreso de la Nación ya hace algunos años Horacio González dice de conducción política el texto de Perón es decir el texto gemelo podríamos decir de historia del peronismo es en gran medida una extensa reflexión sobre la libertad esto es la libertad que emerge cuando el hombre se halla no en un aislamiento apático sino inmerso en la totalidad de creencias eso lo cohibe se pregunta González y dice conducción política va en búsqueda de crear una masa orgánica es decir una masa adoctrinada que sea el contrapunto necesario del conductor pues es al fin generada por este pero al mismo tiempo esa masa que para Perón es su campo eminente de inteligibilidad es decir su despliegue su despliegue político debe estar en primer lugar preparada debe ser de alguna manera adoctrinada pero de inmediato esa masa se convierte en el otro nombre de la conducción es decir está bien lo que dice Eva lo que se pone en juego en la doctrina es cuáles son los otros nombres de Perón entonces ella está diciendo todo bien con que Perón se dice de muchas maneras no concibo el justicialismo sin Perón la pregunta por cuáles son los otros nombres de Perón o en un punto cómo se dice el peronismo cómo se nombre cuáles son las ideas cuáles son esas creencias que van a dar de alguna manera sentido al peronismo es una pregunta importante no solamente porque nos hablan de las ideas de un movimiento político sino también porque van a cifrar el rol de Eva Perón en el movimiento si Perón tiene otros nombres qué tipo de otro nombre de Perón es Eva Perón o sea que también está en juego en esa pregunta cuál es su rol en el movimiento peronista y también quería leerles para pensar el asunto de la doctrina qué dice Perón en conducción política de la doctrina no tanto que hoy hablamos de la doctrina la vuelta a la doctrina Perón dice lo siguiente las doctrinas son generalmente exposiciones sintéticas de grandes líneas de orientación y representan en sí y en su propia síntesis solamente el enunciado de innumerables problemas ¿no? uno esperaría que con la doctrina listo ya está si todos sabemos lo que tenemos que hacer cuáles son los principios las 20 verdades todo va no dice Perón son el enunciado de innumerables problemas pero la solución de estos problemas realizada por el examen analítico de los mismos no puede formar cuerpo en esa doctrina sin que se constituya toda una teoría de la doctrina misma así como también de ese análisis surgen las formas de ejecución de esa doctrina y de esa teoría una doctrina sin teoría resulta incompleta pero una doctrina y una teoría sin las formas de realizarla resultan inútiles digo por eso también le decía Julia de que parece que el peronismo es pura realización o sea acá está diciendo Perón la doctrina es una forma de enunciación sintética de los problemas hace falta una teoría y hace falta también las formas de realización incluso dice Perón nosotros solo hemos hecho la primera parte o sea como realmente hay una voluntad del peronismo de desplegarse en un pensamiento político en sus ideas son ideas complejas también pero también con una voluntad de una expresión sintética y fundamentalmente de su realización bien volvemos a Evita ahora con estas ideas en la cabeza nos gusta pensar por un lado el rol de la doctrina cuáles son los otros nombres de Perón y sobre todo qué es lo que está pensando Eva Perón con relación a la doctrina habíamos dicho no consigo el justicialismo sin Perón y me resisto a creer que Perón pueda ser sustituido por su doctrina por qué piensa esto Eva Perón lo dice en su discurso de inauguración también dice yo sé que siento como siente el pueblo si el pueblo pudiese hablar con una sola voz le diría al líder algo así como esto por ejemplo está bien mi general que su doctrina sea una cosa grande pero nosotros lo queremos a usted porque los pueblos necesitan darse a un hombre más que a una idea les resulta más fácil querer a un hombre que amar a una doctrina porque los pueblos son todo corazón la historia nos ha mostrado muchas veces que los pueblos dan su vida más fácilmente por un hombre que por una doctrina cuando los cristianos morían cantando las arenas del circo romano brindaban su vida por una nueva doctrina pero solamente se acordaban de Cristo cuando los franceses en 1800 caían en los campos de batalla buscaban la gloria de un imperio es cierto que morían por Francia pero para ellos Francia era Napoleón por eso en esta escuela superior habrá que enseñar al justicialismo pero eso no servirá de nada si aquí no aprenden los argentinos a querer a Perón porque cuando llegue el día de las luchas y tal vez sea necesario morir los mejores héroes no serán los que enfrenten a la muerte diciendo la vida por el justicialismo sino los que griten la vida por Perón ¿no? no sé qué piensan ustedes muchas cosas para pensar ¿no? de esta cita hay algo que está muy claro que está diciendo ¿no? el poder se predica de las personas no de las ideas no de las instituciones o sea nadie da la vida por una idea hay ideas obviamente exacto ¿no? dice ¿cómo se inicia el Facundo de Sarmiento? el texto que inaugura el ensayo de interpretación nacional una frase que seguramente han escuchado las ideas no se matan Sarmiento la traduce de una manera masacada dice a los hombres se los degüella a las ideas no Evita estaría de acuerdo decía exactamente o sea a los que se degüella es a los hombres Sarmiento quería mostrar que las ideas persisten a los hombres Evita diría sí pero porque se los degüella ¿no? porque dan la vida y dan la muerte los hombres entonces está marcando no quiero que con esto quede una cosa que las ideas no importan está diciendo sí importan mucho las ideas y después va a desplegar también sus propias ideas importan mucho las ideas pero las ideas no reemplazan el compromiso de esos hombres ¿no? de esas mujeres de esas personas diríamos hoy entonces digo para empezar acá y esto es solo para que leamos invitarlos a leer el texto y que también podamos discutirlo hay una reflexión sobre la doctrina hay una reflexión sobre el poder y hay una reflexión sobre la conducción también ¿no? está discutiendo incluso con Perón en su cara frente a frente en ese mismo momento digo porque a veces parece que Evita es como la más obsecuente de las peronistas ¿no? y sin embargo la vemos muchas veces discutir las ideas peronistas y también hay una voluntad de que le interesa discutir las ideas del peronismo re re si eso entra así bien este discurso de inauguración Eva lo va a cerrar diciendo cuál es el rol de las mujeres en este asunto ¿no? y dice yo he querido decir todas estas cosas y aún dejarlas escritas en las paredes de la escuela superior eso es bárbaro ¿no? ella quiere dejar escritas en las paredes porque creo firmemente que el justicialismo de Perón vencerá sobre los hombres y sobre los siglos pero con una sola condición que no se deje de convertir en una cosa fría que llegue a la inteligencia sin pasar por el corazón yo sé que esto no sucederá jamás y esa es la razón de mi fe en el justicialismo porque nosotras las mujeres peronistas que somos las que creamos el alma de nuestro pueblo nos encargaremos de que eso no suceda jamás y antes de que los argentinos pasen por esta escuela superior para aprender la doctrina de Perón les enseñaremos en la cuna y en el hogar que a Perón hay que quererlo como se quiere a la madre y a la patria parece muy maternal esta metáfora sin embargo es profundamente política ¿no? o sea a Perón hay que quererlo como se quiere a la patria y hay otra cosa acá que es interesante y que después vamos a profundizar un poco es este asunto del corazón ¿no? la política no es algo meramente de la razón eso me parece que es lo que también está advirtiendo no es solamente una cuestión como decía Julia de iluminados ¿no? de aquellos que tienen un saber que se recorta del resto es sobre todo un asunto encarnado ¿no? en las personas que son las que finalmente se devuella y es un asunto del corazón claro exactamente y por ahí miren la complejidad que hay porque ella va a decir el corazón prolonga la mirada de la inteligencia ¿no? el corazón lo va a decir Perón también ¿eh? el corazón es el artífice de la realización o sea la razón puede orientar el rumbo pero el corazón es lo que hace lo que es el responsable de la realización o sea la inteligencia ve más allá pero el corazón es el que va más allá con el corazón no solo con el razón es como se va más allá entonces pienso por esto que decía Julia claro las mujeres no se incorporan a la política para jugar el mismo juego que los hombres en el mismo terreno de racionalidad política que los hombres vienen a proponer y a poner algo que no tienen los hombres bueno ahora lo estamos viendo en esta época de una manera terrible o sea vienen a poner otra cosa y es algo necesaria esa otra cosa es algo que involucra la realización metiéndole un poco de ritmo el segundo tema que nos interesa pensar en este texto la historia del peronismo bien el peronismo tiene muy pocos años Eva va a decir tiene 7 años el peronismo sin embargo se propone darse una historia ¿qué dice Vita? pensé que estos 7 años del movimiento peronista podían medirse con los pocos años de mi vida porque los he vivido con gran intensidad y digo pocos años porque para mí es lo mismo que para aquella viejita a quien San Martín preguntó qué edad tenía y que contestó al libertador que era muy niña porque tenía la edad de la patria es interesante el paralelismo ¿no? o sea se coloca en un lugar fundacional ¿no? el libertador y la historia del peronismo coincide con los años de su vida o sea es una historia encarnada la historia del peronismo es una historia de las personas y ella es la historia del peronismo en ella y es ella entonces quien encarna esa historia del peronismo la que va a ir a hacer a la historia a escribir al peronismo y dice yo me di cuenta que la historia del peronismo necesitaba una explicación y de que esa explicación solo se puede dar ubicando al peronismo en la historia de nuestro pueblo y más aún en la historia del mundo y advertí que era también necesario poseer algunos conocimientos de historia universal y de la filosofía de la historia y aunque siempre he tenido un amor extraordinario por la historia reconozco que solamente me he detenido en las páginas de los grandes hombres porque he querido siempre hacer un paralelo entre los grandes hombres y el general Perón es que la comparación de nuestro líder con los genios de la humanidad siempre me resultó interesante y he llegado tal vez por mi propio fanatismo en esta causa que he tomado como bandera y todas las causas grandes necesitan de fanáticos porque de lo contrario no tendríamos ni héroes ni santos hacer un paralelo entre los grandes hombres y el general Perón y esta frase nos gusta por algo por un lado es como muy al nato o sea bueno se ve un par de la historia a mi lo que me interesa de la historia es ir a medir a Perón en la calle de la historia universal los grandes hombres quiero saber de donde lo ubico cual es la altura de ese gran genio que es Perón en la historia universal pero sin embargo está diciendo algo como muy profundo está diciendo el peronismo para ser histórico tiene que poder recoger y explicitar su sentido en la historia universal está calibrando cuál es el sentido histórico del peronismo o sea que está diciendo hay una filosofía en la historia en el peronismo cuál es el sentido histórico del peronismo es universal porque después va a decir incluso que el peronismo no solamente va a venir a proponer una novedad a la Argentina va a proponer una novedad al mundo y va a proponer una novedad que es una superación de la historia universal entonces es un objetivo como muy ambicioso pero que lo hace con estas palabras y uno podría decir una mujer que está maravillada por su conductor y además de su pareja que dice quiero saber quiero ir a comparar al general con los grandes hombres de la humanidad y sin embargo la profundidad que tiene ese fragmento que a simple vista yo me imagino esto es fuerte por ahí a gusto va a gustar o sea claro un texto académico filosofía y de la historia ¿no? un texto no sé los grandes pensamientos lees esto y decís qué valor tiene esto y sin embargo es muy profundo con un lenguaje muy encarnado en su experiencia política como en ninguna otra cosa me reconozco Puebla es un poema prácticamente ¿no? un poema y la defensa de la libertad ¿no? está en el periodismo efectivamente hasta en su texto más estatal si se quiere ¿no? en la que me hubiera pensado también en este libro la libertad como tema de la violencia la libertad contraria al Estado la libertad que propone ella contrae a la que proponen ahora una libertad totalmente distintas el desorden ¿no? el desorden el desorden el desorden ahí también hay una posición por la vista ¿no? un momento de institucionalización de sistema hay algo que es que es un deporte también ¿no? por ahí ella también colocada en este lugar de desbordar todo ese intento institucionalizador del peronismo que se desborda desde el centro a parte no de la parte desde la propia en este texto Eva me voy a ser rápido así vamos avanzando va a ir a buscar a la historia las causas del peronismo la historia universal ¿no? entonces va a hablar de los griegos de los franceses y va a ir encontrando cuáles son las causas del precursor del peronismo los precursores del peronismo y va a encontrar por supuesto que Perón es el más grande de los grandes hombres ¿no? el grande hombre es un concepto muy de la filosofía de la historia de la modernidad que es aquel que tiene una interpretación superior del ideal y conduce su época a un estadio superior ¿no? entonces ella va a entender que Perón es el más grande de los grandes hombres y enseguida va a hacer un desdoblamiento porque no se queda ahí y que el pueblo argentino es el más extraordinario de todos los pueblos de la humanidad así de una Maradona me viste Maradona de una pero dice algo más el milagro no es que Perón sea el más grande que el pueblo argentino sea el más extraordinario el milagro es que se hayan encontrado en un mismo tiempo y lugar Perón y el pueblo argentino en ese encuentro se cifra el peronismo y es interesante porque además ella va a estar ubicada en ese lugar en ese encuentro miren lo que dice porque uno dice bueno si el peronismo es se cifra en el encuentro entre Perón y el pueblo argentino ella ¿dónde está? ¿y qué dice? cuando miro a Perón me siento pueblo y por eso soy fanática del general y cuando miro al pueblo me siento esposa del general y entonces soy fanática del pueblo ¿no? es ella justamente la que encarna esa síntesis porque efectivamente ella es pueblo pero está en las altas cumbres ¿no? el cóndor el cóndor ella es el gorrión que se animó gracias a Perón a volar las alturas entonces ese lugar que ella muchas veces va a tener esa metáfora quiero ser un puente ¿no? vamos a estar en ese lugar en el encuentro entre Perón garantizar ese encuentro de hecho no se olviden que cuando Perón asume la presidencia Eva va a ocupar su despacho en la Secretaría de Trabajo y Previsión para garantizar el vínculo con los trabajadores que Perón obviamente que había como Secretario de Trabajo y Previsión y su vínculo con la CGT una vez en la presidencia no tiene tanto tiempo para dedicarle a eso entonces ella toma la misión de garantizar ese vínculo y por eso también construye semejante referencia en la CGT porque garantiza que ese vínculo el mismo Perón va a decir en un texto que vamos a ver el próximo cuando Eva porque lo trae Eva en la razón de mi vida va a decir que el milagro o sea es un asunto de la providencia o sea hubo algo de las fuerzas del cielo diríamos hoy operando en eso pero Perón va a decir el pueblo y yo le ayudamos a la providencia la clave de nuestro porvenir es que eso no deje de pasar entre nosotros ese encuentro en ese encuentro entre el conductor y el pueblo es donde se está cifrando el sentido del peronismo otro tema importante que acabamos de nombrar el fanatismo es un concepto clave en su pensamiento político ella es fanática ¿sí? es un fanatismo ya dijimos de doble vía para Perón y para el pueblo o sea y su mayor preocupación en este texto no es solamente que no consigo el justicialismo sin Perón sino no consigo el justicialismo sin el pueblo y su mayor preocupación es que los peronistas no entiendan que querer a Perón es querer al pueblo y que no se puede ser peronista sin amar al pueblo está muy preocupada es a lo que más miedo le tiene lo dice reiteradas veces algo ya dijimos de la intuición que es un concepto importante pero lo voy a pasar porque lo vamos a abordar después en la razón de mi vida por último como para que no se haga tan largo decir un par de cosas más una ¿cuál es el pensamiento de Perón con relación con relación al conflicto? ¿cómo piensa el conflicto? digo, si queremos pensar cuál es su pensamiento político es importante saber cómo piensa el conflicto un pensamiento de antagonismos es decir el espíritu del pueblo tiene un antagonista que es el espíritu oligarca así lo llaman el espíritu oligarca es el opuesto al espíritu del pueblo no es dirimible ese conflicto porque está basado en disposiciones humanas son la ambición el egoísmo es decir no hay conciliación posible para ella ese conflicto no se va a terminar nunca es permanente o sea que es un pensamiento político del conflicto y dice el espíritu oligarca es la causa del capitalismo o sea está basado en esa ambición y en esos privilegios en la opresión al pueblo ella va a decir el capitalismo es explotación a los pueblos la historia es la lucha de los pueblos por su emancipación el comunismo dice ella es un precursor del peronismo a diferencia del capitalismo le interesa mucho marcar esa diferencia porque dice el comunismo fue la respuesta a esa explotación es decir surgió como se revelaron los pueblos a esa explotación capitalista y Marx dice ya nos enseñó que los trabajadores debían estar unidos pero su doctrina fracasó porque terminó conformando un imperialismo de estado dice sin embargo le interesa marcar la diferencia digo porque hay mucho esto de que el peronismo pareciera estar más lejos del comunismo que del capitalismo en el presente sin embargo dice Eva la mayor parte de los peronistas están de acuerdo y en eso coinciden todos los peronistas con que el peronismo es una cosa completamente distinta del comunismo pero de lo que todos no están convencidos es que el peronismo también es absolutamente distinto del capitalismo esto es muy importante que lo aclaremos el peronismo es completamente distinto del capitalismo lo repite y no vamos a caer nunca en el error de creernos pequeños oligarcas porque con la oligarquía nace el capitalismo es decir hay una diferencia fundamental o sea porque lo que está en la base del capitalismo es la oligarquía ¿si? voy a leer unas frases sueltas porque me parecen espectaculares para este presente político la oligarquía era una clase cerrada o sea como lo dije anteriormente una casta cuando vemos a un político que no quiere que nadie más que sus amigos entren en el círculo pensamos que él también es un oligarca ese también se quiere preparar otra casta para él lo que a mí me preocupa es que pueda retornar en nosotros el espíritu oligarca a eso es lo que le tengo miedo mucho miedo y para que eso no suceda he de luchar mientras tenga un poco de vida y he de luchar mucho para que nadie se deje tentar por la vanidad por el privilegio por la soberbia y por la ambición y esto que era lo que decía Julia también dentro de nuestro movimiento no se necesita tener títulos universitarios ser intelectual ni tener cuatro apellidos para integrar el gobierno de Perón al lado de él hay hombre de todas las condiciones sociales médicos abogados obreros ricos pobres de todas las clases pero sin ese espíritu oligarca que es la negación de nuestro movimiento o sea la cantidad de veces que dice la palabra casta en la historia del peronismo se sorprendería realmente es interesante porque a veces creemos que hay palabras que son nuevas en el lenguaje político y lo que nos damos cuenta es que son palabras nuestras o sea que las hemos olvidado palabras del movimiento popular ¿no? por último dos cosas ¿cómo piensa el peronismo? dos algunos datos para armar su pensamiento político del peronismo y ya si ahí abrimos un poco la palabra para no se haga tan largo me resulta interesante miren como dice cuando nació el peronismo ella dice el peronismo no nació el 17 de octubre no nació el día del golpe militar el peronismo a mi juicio nació al crearse la secretaría de trabajo y previsión nació cuando el primer obrero argentino le dio la mano al coronel Perón pensando me gusta este coronel la vuelta ¿no? o sea le dio la mano pensando me gusta o sea interpretando su sentimiento en ese momento ¿no? o sea en el momento en el encuentro Perón le dio la mano el encuentro entre Perón y el pueblo pero no solamente el encuentro la conciencia de ese obrero de interpretar algo que es de su corazón pensar lo que se sintió en ese momento que es me gusta este coronel y también dice algo muy hermoso el 17 de octubre para pensar sus ideas sobre el peronismo que las vamos a seguir pensando en el resto de los textos dice yo no niego que haya habido otros movimientos populares de tanta magnitud como el que realizó el pueblo argentino el 17 de octubre de 1945 pero nuestro movimiento lo superó a todos en dos cosas fue un movimiento pacífico y aún fue alegre dice ella ¿no? y fue un movimiento de gratitud hacia un hombre aparentemente vencido claro Perón estaba preso hagan ustedes un recorrido fugaz por todos los episodios extraordinarios ¿qué pueblo ha salido a defender a un hombre vencido? ninguno dice solamente el pueblo argentino vean ustedes si habrá sido y será grande Perón cuando él estaba aparentemente vencido el pueblo salió a la calle con su bandera porque en ese momento al decir Perón decían patria ¿no? parece como nos parece hermosa la lectura que hace primero porque uno piensa el 17 de octubre como ese momento triunfante y ella dice el 17 de octubre triunfó el peronismo pero el telón se levantó antes en esa mano cuando se dieron la mano pero sin embargo la lectura que está haciendo dice un hombre aparentemente vencido claro el pueblo no sabía que ese día lo iba a liberar a Perón nosotros lo sabemos ahora porque pero el pueblo no sabía a dónde iba ese día cómo iban a terminar las cosas iban a liberar a un hombre que estaba preso eso me parece que es muy aguda su lectura y me parece interesante porque lo coloca Perón no en ese lugar triunfante sino como un hombre aparentemente vencido por último ella se propone en este texto cuando piensa su propio rol como eterna vigía de la revolución es una idea que nos gusta y nos va a gustar para seguir los tres textos porque siempre a Eva se la piensa desde un rol muy radicalizado que efectivamente lo tiene es un pensamiento político ya lo vimos revolución fanatismo va a decir que les dan asco los peronistas que son cooptados por el espíritu oligarca y demás pero sin embargo esta idea de eterna vigía de la revolución como un factor que sin embargo no se autonomiza del conjunto no se recorta del conjunto y miren para cerrar me gusta esta frase de Horacio González que completa esa que leímos al principio dice González la libertad no es otra cosa que la formación autorreflexiva de un sujeto en el seno de una colectividad deliberante que encuentra en el individuo un elemento singular regenerativo capaz de reconstruir el conjunto social si este se desmoronara estoy medio un brincado porque es González pero me interesa esto es una individuación en una colectividad deliberante es decir hay un ejercicio no solamente de pensamiento de libertad y es el individuo entonces creo que lo que está pensando Perón en conducción política es capaz de reconstruir el conjunto social si este se desmoronara que es más o menos lo que nos está pasando ahora o sea cuando ¿qué pasa? cuando nos está diciendo acá o sea que la eterna vigía de la revolución y el otro monstrui que hay algo me parece que queda en el orden del individuo digo con relación al colectivo y que bueno cuando se desmorona hay que reconstruir digo un poco me parece que se trata de eso así que con esto cierro así abrimos un poco la palabra es un pequeño pantallazo de historia del peronismo que es este primer texto de Eva Perón que ojalá está online se los podemos pasar les pasamos algunos fragmentos ahí vi que las compañeras tienen que ojalá lo puedan leer lo disfruten es un texto muy potente y que sirve no solamente para pensar el peronismo las ideas de Eva acerca del peronismo sino también creo que hay algunas cuestiones que nos pueden interpelar fuerte en el presente entiendo que lo que planteas es un poco bueno es cierta crisis de representación que no creo que sea solo del sindicalismo que creo que hoy se extiende me parece a todos los niveles dirigenciales pero no sé acá los compañeros y compañeras el compañero plantea qué pasó planteaba a ver si digo bien que un tachero le decía lo peor son los sindicatos y los peronistas ¿verdad? entonces planteaba qué pasó que quedaron los obreros de un lado y los sindicatos o los trabajadores diríamos porque el tachero también era un trabajador y los sindicatos tan lejos de esa representación también creo que cambió mucho el mundo del trabajo ¿no? eso también supongo pero me parece que los compañeros y compañeras sindicalistas le van a poder aportar al compañero una mejor reflexión no sé no sé cómo era ese momento de de cómo era esto de lo que uno decía y lo que hacía porque ahora hay como como que bueno obviamente cambió el mundo de la política y la gente este fenómeno libertario fue sintiendo como justamente tercerizar y delegar todo eso en la parte neoliberal que se geste sola y se ve a nivel regional a nivel nacional que por ahí no se está eligiendo al partido sino a la persona que funciona o sea que que no está escindida de lo que dice con lo que hace entonces es como que se está un poco votando eso y la la crisis nuestra desde el peronismo obviamente es la calidad de los funcionarios que tenemos entonces va no sé si cómo era en ese momento cómo pensaba la gente porque más allá de lo que hacían o no ya se creía en lo que se decía o sea se estaba se estaba gestando algo se estaba construyendo la ideología esta detención que hace el peronismo dentro de la oligarquía argentina de que 10.000 personas dan dueño de toda la Argentina no sé bueno es una pregunta me parece me parece que el tema lo decíamos antes el tema del decir y del hacer en el peronismo es todo un tema es todo un tema y que ha quedado esta idea mejor que decir es hacer como si el hacer fuera lo importante que el decir tuviera no tuviera tanta importancia pero más que un lugar menos importante el decir me parece que lo que está del fondo ahí diciendo Perón es que el decir vale si hay un hecho que lo respalda que de nada sirve el decir si después lo que se hace es otra cosa y hay una preocupación permanente en Perón en eso la comunidad organizada creo que es en el primer párrafo no lo traje la comunidad organizada en el primer párrafo está terminando el primer párrafo y dice y este pensamiento que voy a desarrollar acá de nada valdría si no fuese en acción en lo que está pasando en la Argentina quiero decir hay una preocupación permanente en Perón por eso porque justamente está la idea esta que en la Argentina hasta la llegada del peronismo se había hablado mucho se había dicho mucho pero lo hecho era por otro lado en la Argentina se había hablado de derechos laborales en la Argentina se había hablado de redistribución de la riqueza pero eso no había sido acompañado de lo hecho por eso también bueno lo que estamos viviendo es lo que estamos viviendo por eso también yo recuerdo y voy a hacer un salto enorme pero digo gran parte de el trabajo de Néstor Kirchner o la importancia de Néstor Kirchner fue también empezar a nombrar cosas políticas nuevamente que tenían un sustento material digo después la palabra peronista en los 90 había justamente de nuevo había tenido tanta distorsión entre lo hecho y el decir me parece que ahí de nuevo vuelve a armejer algo donde este vínculo del decir y el hacer es de nuevo importante creo que en gran medida lo de todos estos días nos vuelve a generar una cosa ya la experiencia del gobierno había sido mala pero quiero decir nos genera tanta nos perturba tanto más allá de las imágenes digo porque de nuevo parece haber de nuevo un quiebre muy grande en eso entre la palabra política y el hacer político como dos cosas completamente distintas y sin duda de nuevo me parece que hay algo si se quiere una transparencia una correspondencia entre el decir y el hacer en la que el peronismo ha insistido y machacado mucho y estoy completamente de acuerdo que hay algo que el pueblo vio o parte del pueblo vio en el presidente actual donde efectivamente había una correlación distinta quizás a la de peronista pero había una correlación entre el decir y el hacer hay algo de la palabra que a veces parece la palabra política que parece cansada que parece hastiada y bueno ese cansancio de la palabra también tiene que ver con un cansancio en lo material pero me parece que lo más grave que está pasando en el presente es la pérdida del valor de esa palabra política en el campo nacional y popular hay un descrédito de la palabra después de lo que está pasando que eso no se esa autoridad de la palabra política no se recupera en una elección es un trabajo político de mucho más profundidad me parece si incluso pensaba lo que cuesta hoy que los dirigentes y las dirigentes ante esta situación puedan anunciar el desastre parece que nadie puede decir o sea si se repudia el hecho se repudia Alberto pero lo cierto es que esto que hoy conocemos es algo que sucedió durante el gobierno de modo que nadie puede efectivamente pensar que todos nos enteramos al mismo tiempo y que era un secreto efectivamente era esto algo que estaba pasando durante el gobierno y la dificultad para anunciar el desastre como si solo fuéramos los militantes los que nos tenemos que hacer cargo de esa denunciación y la política sigue la dirigencia sigue jugando un juego que ya a nosotros mismos nos incomoda ya no nos alcanza nos da vergüenza exactamente sumo una cosita y ya pasó la palabra pero ya que va a venir Adriano Peirone el próximo ciclo Adriano Peirone es un compañero de Rosario para quienes no lo conocen sociólogo él y su último libro que se llama Organizar y Imaginar trabaja con una iniciativa de Perón de diciembre del 51 que es una es una iniciativa que lanza el gobierno un poco también en este clima que decíamos de crisis económica política para armar el segundo plan quinquenal y el dispositivo que arma el Estado en ese entonces se titula Perón quiere saber lo que su pueblo necesita como un eslogan maravilloso Perón quiere saber lo que su pueblo necesita y la iniciativa y el dispositivo que lanzan es impulsar que el pueblo individuos u organizaciones escriban cartas al Estado con ideas para el segundo plan quinquenal o con necesidades no se sabe bien cuantas cartas se recibieron porque en el medio vino el 55 y ha hecho estragos con eso pero en el archivo general de la Nación se encontraron 20.000 y se cree que pudieron llegar alrededor de 100.000 100.000 personas 100.000 organizaciones populares que escribían palabras que decían al Estado políticas imaginaban futuro imaginaban y cada una de esas cartas cuenta Adriano tuvo una respuesta por parte del Estado cada una algunas ideas se tomaron algunas necesidades se tomaron en cuenta otras no bueno había de todo pero quiero decir un dispositivo del peronismo del Estado peronista de escucha y de conversación bajo esta idea también de nuevo con lo del saber que decíamos un poco hoy hay una disputa también acerca de dónde está el saber político el saber político no está en el dirigente parece decirnos esa iniciativa está en el pueblo en todo caso lo que tiene que hacer un dirigente es rastrear ese saber que está en el pueblo y hacer política con ese saber pero digo la importancia que tiene para el peronismo la palabra y el decir que efectivamente el peronismo tiene muchísimo dispositivo de escucha muchísimo dispositivo de conversación el peronismo no es solo una palabra que dice Perón o que dice Eva el peronismo es una palabra que circula bueno eso también me parece que ha dejado de pasar como tragedia en los últimos tiempos por parte del campo nacional y popular aclaración Adriano Esbenadense y el año pasado esta UNI organizó la segunda feria del libro y lo trajo y presentó el libro y lo debatimos es hermoso un trabajo sensacional no por favor volvemos a Eva no a mi me inquietaba recién cuando escuchaba su duda de como pensar para ella imposible el peronismo sin Perón que es una duda que llega para muchos estos días y siendo ella que desde el amor y la admiración a un hombre y sus y sus acciones están en el inicio del peronismo por eso es la historia misma ¿cómo pensó si alguna vez lo pensó el peronismo sin Perón la doctrina y tomar a ese Perón como un símbolo si ella lo pensó y lo manifestó en alguna oportunidad ¿no? o sea porque si no hubiese sido una idea muy temporal solamente que moría Perón o moría ella y se terminaba todo y su pueblo quedaría a la deriva entonces me recito y debe sin lugar a dudas debe haber manifestado en algún momento o definido alguna virtud de esa doctrina o cómo continuar eso es lo que me inquieta creo que fui demasiado enfática con el peronismo si no consigo el justicialismo sin Perón y pareciera entonces que Eva dice adiós a la doctrina y Perón para siempre ¿no? Perón eterno yo creo que el movimiento que ella hace es decir el otro nombre de Perón es el pueblo ¿no? o sea ¿dónde vive Perón? en el pueblo en el pueblo organizado en el pueblo adoctrinado como decía González en el pueblo digo lo irreemplazable es que otro venga a ocupar ese lugar ¿no? porque el otro nombre de Perón es el pueblo y uno puede decir Evita vive en el pueblo Néstor vive en el pueblo ¿no? pero bueno es ahí donde vive me parece el peronismo creo que ella por un lado por lo que decía Julia marcaba en esa coyuntura ojo con los que quieran venir a ocupar este lugar Perón es irreemplazable pero al mismo tiempo creo que piensa la trascendencia de ello vamos a ver la próxima el libro que escribe al filo de la muerte mi mensaje ella con mucha conciencia de que ella va a morir y que ella no nos olvidemos que hace ese puente ella garantiza ese vínculo entre Perón y el pueblo y en ese en ese en ese texto no solamente escribe su testamento político donde dice mi único heredero es el pueblo ¿no? ahí también hay otra respuesta sino que también advierte al pueblo de los peligros que incluso el propio Perón tiene cerca porque está solo porque lo ve medio encerrado porque lo ve rodeado de gente que obviamente lo opera entonces creo que creo que si es sobre todo para marcar es una operación política sobre todo para marcar que el otro nombre de Perón es el pueblo ¿no? claro vos decís bueno ¿y qué hacemos? si nadie más es Perón pero bueno creo que es también pensar otra forma de la conducción política ¿no? que una cosa es el movimiento en su surgimiento o incluso creo el Perónismo ha tenido en su último reverdecer grandes conductores también sin embargo creo que por ahí lo que falló es eso otro ¿no? o sea cuando un movimiento se concentra tanto en su conducción tanto en el Estado tanto y no organiza porque ya lo dice ella o sea no solamente hay que entender las ideas hay que amarlas hay que quererlas hay que comprometerse hay que involucrar el corazón o sea tiene que haber un pueblo altamente convencido pero sobre todo movilizado en 1952 cuando en 1951 se dispara la inflación ¿no? entonces hay problemas reales de precios y va a ser faltante de algunos alimentos y en el partido peronista femenino se enseñaba a las mujeres a cocinar con bajo presupuesto y uno podría decir bueno qué patriarcal ¿no? o sea las mujeres a la cosa sin embargo qué distinto es porque en realidad se las estaba conduciendo para garantizar el proyecto político había que pasar ese momento había que garantizar la alimentación de las familias en una coyuntura muy particular el pan negro ¿no? el pan hecho con centeno porque faltaba esa harina entonces en esas cosas me parece que está marcando su libro que empieza y termina con las madres de Plaza de Mayo ligando a Eva con todas esas cosas leo solamente un poquito porque es el primer libro si no el primero es ¿cuál es la lupa sobre este movimiento de mujeres que iban y sobre el movimiento que es que no es sobre él? Dice Horacio González así se estaba configurando en Argentina una gelatista sociedad separada de los pueblos aparentemente réplica exacta de la organización masculina gremial y proletaria se pregunta ¿machismo al revés? Tralles que confirmaban en eternos femeninos invitados sin embargo a salir de... ¿cómo decirlo? Lenin ¿no? de qué hacer ¿no? el título del libro de Lenin bueno no tenemos un que hacer peronista no sé si por no sé si por mala suerte porque diría lo siguiente a la doctrina del peronismo lo que le pasa por las características que tuvo el peronismo ¿no? y demás es que un poco le atravesa la historia también el modelo ideal de Perón de la comunidad organizada y bueno ya en septiembre del 51 tenés un intento de golpe de Estado y en el 53 te ponen una bomba en la plaza y se mueren 5 trabajadores quiero decir y bueno el modelo ideal de Eva se enfrenta con la historia que es que en algún momento Perón va a morir o le van a hacer un golpe antes ¿no? quiero decir el ideal peronista el problema es que está la historia también ¿no? y están las fuerzas y el problema es que perdimos ¿no? y el problema es que fuimos derrotados y el problema es que el 76 para adelante los sindicatos son el sujeto que se está atacando permanentemente entonces me parece que contra los que profesan tanto que lo que hay que hacer es volver a la doctrina cosa que me parece bien si sirve para leer y a Perón y a Eva me parece bárbaro realmente lo digo ahora el problema es creer que eso es Biblia ¿no? que eso es letra sagrada y no leerlos como textos que están inmersos en una historia y que el propio peronismo está inmerso en su historia ¿no? entonces probablemente haya faltado doctrina probablemente haya faltado formación en el siglo XX en esta nueva piel del peronismo del siglo XXI pero me parece que falta formación en todo ¿no? no solamente dentro del peronismo no esperaría de la doctrina únicamente una respuesta sí que nos dé herramientas para pensar mejor pero bueno también está la historia ¿no? y la historia de pronto nos trae con que el pueblo vota a un tipo de mil años también digo para mirar la otra cara bueno después de 70 años de tremendas embestidas hay algo que subsiste ¿no? algo que perdura entonces hay algo ahí evidentemente potente el problema es nuestro de cómo retomar ese legado cómo inscribirlo en el presente qué lugar tiene la conducción qué lugar tiene la doctrina cómo se organiza el pueblo en este nuevo estado de cosas que me parece que es un poco también las ideas de Perón en la doctrina la doctrina es una cosa viva ¿no? no es una palabra muerta que no es una biblia como decía Julia pero bueno tenemos un asunto no en eso bueno buenas tardes muy interesante lo que están planteando es muy bueno lo del decir y el hacer ¿no? porque justamente la doctrina menciona que la práctica es superior a la teoría por consiguiente al ser la práctica superior a la teoría explica un poco cuáles fueron las acciones de gobierno del justicialismo y volviendo al tema que decía el taxista hablar de la masificación del pueblo ¿no? porque el justicialismo del 43 o hasta el 45 hubo un periodo de que las masas populares se fueron transformando en pueblo y el pueblo participando y justamente con la creación del partido femenino y su trabajo en las unidades básicas y estar en pleno en pleno contacto con el pueblo se sabía cuáles eran las necesidades y ahí salían cuáles eran las soluciones para la conducción como bien ponías el ejemplo práctico del pan negro que lo consumió tanto el rico como el pobre en una situación de crisis o una anécdota que también había que cuidar que fue en el año 52 que tenían que andar todos los autos creo que a 60 kilómetros a 60 kilómetros por hora y que el pueblo acató eso y todos los autos andaban a 60 kilómetros por hora es como si hoy sale Milei a decir que tienen que andar a 100 y todos los autos salen a 100 no va a pasar entonces creo que hemos pasado un proceso en donde el pueblo se ha masificado y eso lo vemos y que creo que hoy en día con el avance de las nuevas tecnologías con el avance de las redes sociales con el avance de este individualismo que también fomentó la pandemia creo que sin ninguna duda ha cambiado la matriz de la sociedad y creo que también es tarea de que esa doctrina se debe modernizar y ver cuáles son las verdaderas necesidades de la sociedad que tenemos hoy en día y en volver a generar esa representatividad en cada uno de los dirigentes políticos que somos del campo nacional y popular creo que este tipo de charlas sirven para reflexionar y son muy importantes y también para plantear cuáles son los planes de acción en el futuro para generar una propuesta nacional y popular que esté a la altura de las circunstancias de lo que la ciudadanía la ciudadanía pide así que bueno eso quería acotar si lo que yo me estaba preguntando mientras escuchaba es que les diría Eva Perón a los dirigentes sindicales actuales hace bastante que digamos la la CGT no es la columna vertebral del peronismo y hace bastante digamos que los dirigentes de la CGT ya no son trabajadores o sea la mayoría son empresarios hoy en día entonces a veces no es tanto el pueblo que se alejó de los dirigentes sino que son los dirigentes los que se han alejado del pueblo ¿no? entonces yo creo que Eva les hubiese dado un buen reto ¿no? no antes quería decir una cosita ahora voy a eso pero volviendo a lo de la doctrina además Eva nunca es la doctrina ¿no? o sea siempre es Perón y acá hay texto ¿no? hay texto y que incluso diría hace más potente al peronismo hizo más potente al peronismo tener dentro adentro de de este movimiento a Eva que se permitía discutir a Perón ¿no? o sea suave módicamente pero lo discutí ahí hay tensiones ¿no? lo vamos a ver dentro de dos sábados cuando veamos la razón de mi vida en la razón de mi vida hay una discusión con la comunidad organizada así de una ¿no? bueno eso hace que el peronismo sea más potente que soporte la diferencia interna que soporte el desacuerdo interno lo hace más potente habilita la discusión todo el tiempo todo el tiempo no solamente en tiempos de crisis como estamos ahora sino el peronismo es también la posibilidad de discutirse internamente y respecto compañera diría sí me parece que hay un lío en el mundo del trabajo hace un rato ¿no? hace un rato y que la mitad de la población argentina hoy no tenga representación no tenga organización que pelee por sus derechos me parece que habla un poco de la situación de la precarización en la que nos encontramos y también bueno obviamente eso hace que las instituciones se vuelvan más pobres porque la representación es menor porque ya no representás no sos la columna vertebral no del peronismo sino del sistema productivo del país como fue el movimiento obrero organizado hasta el 76 sino que sos una parte así entonces tu poder de negociación también es menor digo me parece que hay un problema particularmente yo no soy de caerle a quienes ocupan cargos de representación en los sindicatos en este momento porque para mí son siempre en estos momentos los abrazo esa es mi situación personal mi posición personal pero me parece que hay un problema mayúsculo de como el campo nacional y popular ha desatendido las transformaciones fuertes transformaciones que sobre el pueblo trabajador ha producido este capitalismo de plataformas capitalismo del siglo XXI como le querramos llamar pero las transformaciones son totales y el trabajador informal y el trabajador en negro es hoy por hoy la mitad del país y no tiene ningún derecho y no tiene nadie que pelee por esos derechos y no tiene nadie que siquiera solidaridad de clase y me parece que estamos desatendiendo esa cuestión que hoy es central y en cuanto sigamos negándola o invisibilizándola como problema central bueno ese 50% queda a merced del mercado no está la política no está el sindicato queda a merced del mercado y me parece que es parte de lo que ha pasado en los últimos tiempos me fui por otro lado pero bueno eso es lo que entristece y entristecería Eva si nos viera la marcha multitudinaria que se dio ese día 17 para pedir por la libertad de Perón hoy cuesta muchísimo juntar 100 compañeros en una marcha 100 yo como respuesta a lo que a lo que planteaba recién nuestra colega compañera Evita misma decía que si la doctrina estaba arraigada en el corazón del pueblo el pueblo podía encaminar a cualquier dirigente mediocre pero ahora también el gran problema que tenemos es que ya no tenemos un pueblo que está unido estamos disgregados estamos apáticos y estamos en un alergatamiento ¿no? aletargamiento ahí está colectivo entonces tenemos que empezar a lucharla desde otros ángulos porque no tenemos genios solamente están hoy presentes están hoy en podios caudillos mediocres bastardos y muy 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 ambiciosos de poder nada más entonces nuestro nuestro tiempo es muy diferente en el cual nacieron Perón Evita y lucharon y dejaron este legado pienso sí que se puede implementar muchísimo de las ideas de ellos pero con cambios drásticos y grandes obviamente la sensación es que Eva tiene una confianza ciega en el pueblo una confianza ciega al día que falte general va a estar el pueblo ahí forzando y me hacía acordar mucho en la comunidad organizada también Perón dice la comunidad organizada puede funcionar porque creemos en el hombre en la humanidad como el optimismo como un el peronismo como un humanismo el peronismo como aquel que tiene fe y que es muy optimista respecto de la condición humana claro hoy 70 años después de la sensación que no podemos no podemos después de 30 mil desaparecidos y disculpame voy a desconfiar de la condición humana el tema es claro bueno uno sigue creyendo que el pueblo que hay que hacer un trabajo sobre él que en todo caso se falló hubo alguna falla de nuevo la poca escucha el poco entendimiento cuando Perón presenta el segundo plan quinquenal dice el primero falló el primero estuvo bien pero no estuvo del todo bien porque lo aplicamos sobre una realidad que no conocíamos esta idea de que para poder hacer política hay que conocer la realidad sobre la que se quiere hacer política y yo no sé si en el último tiempo no nos alejamos también un poco no digo para no porque siempre esto es el dirigente y es el pueblo si no hubo ahí también una no solamente los dirigentes también estoy hablando como decís vos de la enorme fragmentación social que hay enorme fragmentación social que hay y bueno no pudimos leerla pero también vale decir eso no pudimos leer la realidad donde queremos actuar y bueno no sé si a ustedes les pasó capaz acá sacó un porcentaje muy alto en la ciudad de Buenos Aires también pero cuando se perdió las elecciones por 12 puntos yo dije ah no conozco más de la mitad de la población o sea no tengo persona cercana que lo haya votado entonces como ¿dónde están? ¿no? entonces digo la ceguera la sordera no poder detectar un sujeto tan numeroso de nuestro pueblo digo habla también de un posicionamiento de la forma que estamos militando haciendo trabajando haciendo política lo que sea que hacemos ¿no? pero me parece que hay un problema de las sociedades tan complejas además de insisto de este capitalismo de esta hora que es la permanente fragmentación así como tenemos algoritmos que nos reconfirman todo el tiempo lo que pensamos y nuestras identidades hay algo de las formas sociales últimas que también producen eso nos movemos por circuitos que son los circuitos ¿no? salvo el aula ¿no? no sé si hay muchos docentes acá pero el aula es un lugar ¿no? donde uno se enfrenta a buena parte de lo que es la sociedad ¿no? quizás sea el último lugar donde nos podemos enfrentar con la sociedad en su heterogeneidad el aula ¿no? y por eso también hay que cuidarla tanto bueno muy bueno no llevando un poco a lo actual a todo lo que creo nos conmovió estos últimos días que decías vos y quiero relacionarlo un poco con lo de la doctrina creo que cuando vimos el resultado de las elecciones todos todas y todos dijimos bueno hay algo que no escuchamos o que no estamos sabiendo y me parece que esto en el decir y el hacer yo creo que el decir pone muy en juego también lo de la teoría la palabra ¿no? que estuvimos escuchando ¿no? como militantes como trabajadores lo que decís bueno el aula es un espacio también que se transmite un saber pero también donde se escucha ¿no? no solamente lo que le pasa a los chicos sino lo que cada uno puede traer de su casa yo no vivo acá bueno soy de acá pero trabajo en Rosario y en uno de mis trabajos en una cooperativa yo soy psicóloga pero en una de las cooperativas donde trabajo con un dispositivo que depende de la Sedronar la cooperativa desde la economía popular ¿no? y después de las elecciones con las profesionales dijimos bueno empecemos a escuchar ¿no? algo que yo creo que faltó y en esta doctrina ¿no? y esto que llevamos y ustedes comentaban al principio del estudiar del saber que es lo que estamos creo haciendo también acá hay algo que está faltando ¿no? en los dirigentes en la política ¿no? me parece esto de escuchar y me parece que es muy importante escuchar el conversar y que las consignas la política pueda salir también ¿no? de ahí porque estamos hoy frente me parece a estrategias que tiene este gobierno de ir justamente a intentar destruir ¿no? esa palabra esa doctrina ¿no? porque fíjense que para mí ¿no? incluso siendo mujer militante digo tenemos un espacio donde todos los años las mujeres las disidencias nos encontramos que son los encuentros nacionales de mujeres a conversar a escuchar ¿no? a planificar a seguir exigiendo ¿no? algo que incluso el movimiento peronista incluso mujeres trae desde la historia nos invita a las mujeres a seguir discutiendo y lo primero que sucedió ¿no? y por los medios hegemónicos de comunicación fue bueno a ver ¿no? los feminismos las mujeres se tienen ahora que poner a pensar que estuvieron haciendo mirá si nosotras ¿no? nos vamos a tener que poner a pensar algo que creo ¿no? que y que muchas veces decimos ¿no? como también y cuesta tanto y me parece más que nada hoy poder escuchar justamente a este movimiento ¿no? a los feminismos como como una práctica ¿no? que conversa que escucha ¿no? y que tenemos posibilidades porque creo que en los últimos años fueron gracias a los feminismos los derechos ¿no? establecidos o los derechos muchas veces ganados así que bueno ojalá y está buenísimo ¿no? estas instancias de conversación de escucha y de pensarnos ¿no? también en este momento desde la historia argentina así que bueno gracias pero bueno no quería esto traer esto porque me pareció si quieren decir algo en relación a esto pero un poco reflexionar sobre sí, sí bueno en un momento Perón cuando se empieza a enviar la correspondencia con CUC después del 55 bueno está bien que el taller es de Eva ¿no? no bueno pero se manda la correspondencia y le decía que el pueblo ya estaba capacitado y tiene el suficiente poder también como para establecer su lucha que puede prescindir del mismo líder y en ese momento Perón no subestimaba al pueblo digo nosotros no subestimamos al pueblo porque el pueblo así como no lo escuchamos también tomó una decisión yo creo yo creo que nosotros nos retiramos de muchos de muchos problemas nos retiramos por eso también la sorpresa cuando ganó mi ley y creo que eso que los libertarios se proponen destruir y que tuvieron apoyo popular con esa propuesta tenía que ver con que ya estaba fuera de las vidas ¿no? de esas personas el Estado ya era algo que ya no garantizaba demasiado ¿no? entonces plantear la destrucción de algo que ya se retiró de tu vida porque esto porque no pudimos reinterpretar los cambios en el mundo del trabajo las problemáticas de trabajo las problemáticas de las nuevas generaciones que no tienen ninguna posibilidad de irse de alquilar una casa de irse de vacaciones que se los trabajos que tienen ¿no? digo entonces hoy pienso esto por supuesto en su momento tampoco la vi me hago qué razón los libertarios ciega total pero hoy entiendo esa hay una racionalidad no es solamente una locura ni un castigo ni me parece que lo que hubo antes o sea para que pudieran entrar con tanta fuerza hubo primero una gran retirada de de los sectores políticos populares de los problemas reales y concretos y la pandemia ¿no? la pandemia también ayudó a constituir en la figura del Estado un impedimento ¿no? o sea el Estado era el que no te dejaba salir el que no te dejaba ir a trabajar quédate en casa ¿no? quédate en casa el ATP bueno el IFE que estuvo bien pero que duró tan poco y creo que un poco nos entusiasmamos con que esa autoridad política que asumía el Estado en la pandemia con el cuidado se podía trasladar a otros órdenes de la vida política y la vida económica y no pasó eso sino todo lo contrario entonces terminó quedando el Estado en un lugar de impedimento para la libertad finalmente yo pensaba y escuchaba el otro día una compañera que decía bueno hoy a los jóvenes les cargamos la responsabilidad de este destino político ¿no? porque votaron masiva y en el 2019 decíamos que capos los jóvenes nos votan todos es un poco psicótico también lo que hacemos ¿no? porque en cuatro años la juventud de ser primero votó a los 16 todos nos votaban no nos votaban a Macri y ahora son los responsables bueno creo que hay que hacerse un poco sí cargo de que no tuvimos programa no tuvimos ni siquiera enunciación de los problemas no hablamos hoy veníamos un poco hablando con los compañeros en el auto no podíamos hablar de la inflación no hablábamos de inseguridad no hablábamos de los problemas del trabajo joven no hablábamos de nada y bueno cuando vos te retiraste el mercado avanza es así porque sí tiene respuesta y además el peligro que ella anunciaba en su libro que lo tenemos ahora que es a la gente que ella sacó la tora y su coherencia porque vos fijate la dirigencia política cuatro años ¿cómo vivió? hablo de lo popular ¿no? vivieron muy bien Cristina lo dijo todos tienen trabajo asegurado puestos asegurados todos tenían asegurado todo ¿y el pueblo qué tenía? el pueblo leyó lo vivió es muy difícil el retorno muy difícil como dice acá la compañera mirá con lo que pasa con Alberto y como dicen mirá las feministas ahora ¿qué van a decir las feministas? esa generalización que se hace ante las ideas ante los proyectos soy totalmente derrotista en este momento me parece que es muy difícil volver porque mi ley no salió de la luna mi ley lo creamos nosotros yo lo veía en el 2014 hacer show en televisión vieron que mi ley no puede interactuar con mucha gente es una persona y él bueno eso hacía en el 2014 mi ley haciendo show hoy es el presidente de la nación yo creo que la dirigencia política se debe hacer se debe tener que hacer un replanteo muy muy profundo lo que es la democracia solamente en esto si subestimamos al pueblo un poco me parece esto que nos retiramos y en ese retirarnos lo desconocimos ¿no? de nuevo con lo de la pandemia todas las medidas pensadas para el Gran Buenos Aires eran impartidas para todo el país como si fuese lo mismo la realidad de Venado Tuerto de Monte Chingolo o de Río Tercero y no era la misma realidad y la verdad que no hacía falta estar encerrado en Río Tercero durante un año y medio quiero decir me parece que hubo un alejamiento una distancia un desconocimiento en ese retirarse y que cuando incluso se quiso estar se estuvo torpe que es una subestimación finalmente ¿no? desconocerlo y creer que se puede hacer política sin hacer el esfuerzo de estar ¿no? y también un poco hablamos en el auto es desconocimiento y fue también seguir hablando y pensando con lógicas políticas que ya no daban cuenta de la transformación que había vivido la Argentina ¿no? de nuevo me parece que en los últimos 10 años lo que ha avanzado el mercado sobre nuestra vida es estas nuevas formas de trabajo que se pone siempre en los rapis pero que son múltiples quienes no tenemos un trabajo estable de X cantidad de horas con derechos laborales y más lo sabemos ¿no? lo vivimos en el día a día ha transformado vidas ¿no? ha transformado y cuando transforma vidas y cotidianidades transforma relaciones económicas transforma relaciones sociales y eso hemos quedado desatentos entonces me parece que hasta que no se haga como un intento por dimensionar esas transformaciones y que produce eso vamos a seguir pifiando y a la vez y a la vez lo que significa eso en términos nacionales que no es lo mismo ¿no? que no es lo mismo insisto me parece que eso también fue una gran subestimación al país ¿no? que el tipo este haya ganado sobre todo en las provincias bueno también da cuenta de algo sin fuerzas locales que lo representen ¿no? simplemente como un movimiento exacto sin conocer las provincias claro sí y ahí me parece que hay un desafío ¿no? yo escucho mucho bueno como venimos como diagnosticando el problema que traen las redes sociales y obviamente que son instrumentos del mercado no fueron hechas para la organización política pero hay que dejar de pensar que son el enemigo y empezar a pensar cómo vamos a utilizarlas para la organización porque ya me parece que no hay manera de evitarlas ni de estar todo el tiempo demonizándolas porque entonces nos vamos a quedar realmente muy afuera de la discusión si algo que mostraron yo me acuerdo en el 2015 el macrismo parecía el think tank de las redes ¿no? con una lógica muy publicitaria de comunicación política nosotros estábamos más atrás todavía no podíamos ni eso siquiera y hoy cambió totalmente esa dinámica porque efectivamente los libertarios organizan comunidades digitales obviamente es más fácil porque ellos van a favor del mercado hay que buscarle la vuelta a eso no sé pero hay que dejar de pensar que hay un enemigo en los celulares porque eso nos va a dejar totalmente afuera y sabiendo que son herramientas que no fueron pensadas para el fin que queremos darle hay que tratar de son tanteos también ¿no? de ver cómo podemos utilizarlas pero eso me parece que sí es un enorme desafío que tenemos dejar de pensar que las redes sociales son para comunicar aquello que se hace en otro lado no no tiene una dinámica propia y hay que empezar a pensarlas así ¿no? o sea como las comunidades digitales y la organización de esas comunidades bueno ahí hay un gran problema digo porque tenemos muchos desafíos me parece esto de seguir pensando que el mercado de trabajo están los formales los informales tampoco es así dentro de la informalidad hay realidades enormemente heterogéneas entonces dentro de la formalidad también pensaba lo siguiente una pregunta que me que me me estaba haciendo mientras las escuchaba es esta función que cumplió Eva a ver si ustedes pueden comentar algo si estoy muy apartada de porque pensaba que la una de las perspicacias que tuvo Eva era que no consideraba que el lazo entre el dirigente y el pueblo es permanente no es de una vez y para siempre que hay una elección y la permanencia va a ser eterna si en esto que ustedes traen en el en este fragmento que vos trabajaste de que Eva sostenía de que había que sostener a Perón o que el pueblo siempre hay y todas sus prácticas fueron el trabajo de sostener ese lazo entre el pueblo y Perón porque se constituyen entre ellos permanentemente lo que yo escucho en la actualidad es que esto está roto por múltiples variables por supuesto que tienen que ver con las redes las nuevas tecnologías el capitalismo salvaje pero no hay como una no hay no hay nadie como en esa posición que ella tuvo de cuidar de estar todo el tiempo trabajando en eso no sé ustedes qué es oh bárbara tu lectura porque efectivamente me parece que hay eso ella asumió esa tarea ¿no? y también hay algo de que en una fuerza política hay distintos roles también o sea Perón podía ser no sectario podía recoger el conjunto porque la tenía esta mostri así al palazo en otra en una dirección muy radicalizada no eran lo mismo hacían cosas diferentes también ¿no? yo veía el otro día cuando hay diputados que del peronismo que votan le dan los votos a mi ley para la ley bases y pienso que algunos salen a querer cortarle la cabeza y otros salen a tratar de tender puentes porque bueno en la próxima se supone que no tienen que votar con mi ley y se impugnan unos a otros y digo ¿no se pueden articular las posiciones? está bien que cuando un diputado le da los votos para semejante desastre haya alguno que les quiera cortar la cabeza y otro que digan bueno pará porque en la próxima se supone que tenemos que sacar esos votos entonces después quedamos enganchados en una discusión interna y la realidad es que entregamos el país por un voto no voy a decir porque están firmando pero realmente o sea es insólito ¿no? un voto al peronismo el desastre no que si me pueden recordar porque no, no me quiero adelantar creo que mi mensaje Eva ataca o avisa a los enemigos dentro del partido también digo porque en 16 años que gobernamos nosotros no hubo ninguna denuncia de corrupción al interior del partido y eso también es algo que implosiona con una denuncia de corrupción que haga la oposición sobre cualquiera ya está es como que rompe ese lazo de coadicción que hace creer a la gente que van a hacer ya las cosas bien no sé es una analogía que pasa muchos años en el medio pero creo que Perón y Eva atacaban a los funcionarios que estaban dentro del mismo partido también y bueno Mercante Mercante y toda su banda en el 52 Arturo Sampay el ideólogo de la constitución del 49 va a ser juzgado o sea van a ser muy duramente disciplinados cuestiones políticas en el medio pero pero sí sí tuvo el peronismo como posiciones muy duras para con integrantes del propio peronismo en esta discusión que contaba Julia o sea que se da en la provincia de Buenos Aires quienes son derrotados en esa discusión van a ser disciplinados pero de una manera feroz de hecho Mercante Mercante desaparece del del peronismo o sea lo van a va a sufrir un duro disciplinamiento y eso lo hace también el propio peronismo y además diría en este ejercicio que estamos intentando hacer si existe o no un pensamiento político de Eva que además sus tres textos bueno lo vamos a ver dentro de dos sábados son distintos este es un texto el que trabajamos hoy es un texto son clases primero tiene algo de la oralidad si se quiere pero además es una oralidad entre militantes para la formación entonces es una conversación determinada el que vamos a la razón de mi vida es un texto lo vamos a trabajar dentro de dos sábados pero es un texto de estado es un texto de estado tiene esa institucionalidad de la voz de un estado del que está hablando la que está hablando y el último que es bueno ya no desde sin fuego de alguien que sabe que se está por morir y que entonces no tiene ningún tapujo en decir absolutamente nada pero más allá de estas diferencias si pudiéramos y ojalá sea el cierre de estos encuentros hacer como una especie de punteo de cuáles son estas ideas para poder armar algo así como un pensamiento político de Eva uno diría lo que decía Sole hoy la conflictividad para Eva la política es conflicto no hay manera no hay reconciliación vamos a verlo un poco entre dos sábados con la razón de mi vida pero otro punto que me parece clave en Eva y es en los tres textos que para Eva pensar la política es más que pensarnos a nosotros mismos es un pensamiento sobre el enemigo y pensar la política es no sacarse al enemigo de entre ceja y ceja mi mensaje lo que vos decís es una advertencia sobre lo que finalmente va a terminar pasando en el 55 casi que le está diciendo a Perón che despabilate que esto se viene así y en ese pensar al enemigo también a veces el enemigo está dentro del movimiento va a decir Eva porque hay compañeros que se vuelven burócratas porque hay compañeros que se vuelven oligarcas porque hay compañeros que se vuelven tibios va a estar no solamente pensando en el enemigo aquel sino acá adentro que acá adentro no se nos generen nuevos adversarios pero eso me parece como interesante para marcar porque efectivamente es un ejercicio político pensar al enemigo casi como que no se puede pensar la política si no lo estamos leyendo todo el tiempo al que está enfrente eso parece que de las cosas más claras en esto que queremos empezar a desentramar de cuál es el pensamiento político de Eva Perón no, incluso hay algo que agregando una cosa que hay un respeto por el enemigo en Eva Perón o sea son los antiperonistas los respeta como enemigos le producen mucha más furia los enemigos internos no los propios los traidores los vendepatrias los va a llamar de todas las peores maneras pero el reconocimiento como decía Julia de ese enemigo digo como en la conflictividad política está muy fuertemente marcada y hay un respeto por el enemigo en tanto enemigo al enemigo se lo combate punto es así pero tiene un lugar en la política exacto exacto son vendepatria además porque sí se venden por dos pesos va a decir ella aparte por dos monedas claro que es lo peor sí, sí total por eso también digo bueno los roles en una fuerza política no todos tienen que hacer lo mismo no es una cosa monolítica de soldaditos una estrategia política involucra un despliegue con mucha variedad de posicionamientos donde también pueden convivir distintos sectores porque si no también es una cosa que se repite se repite se repite y es siempre lo mismo no acepta lo otro y eso que muchos dirían lo marcarían como una incoherencia como tenés a uno que te dice una cosa y el otro te dice la otra es parte de la potencia del peronismo es parte de la riqueza del peronismo no es una debilidad sino una fortaleza haber tenido esa discusión o esos puntos jugando en un mismo equipo siendo parte de un mismo movimiento en un mismo momento insisto me parece que habla de la enorme potencia del peronismo más que de una falta de coherencia de la unidad de la unidad claro pasó creo un poco en las elecciones pasadas fue un poco esa discusión si había que abrirla a paso para permitir que distintos sectores se sintieran representados expresaran esas diferencias después de un gobierno que había sido horrible realmente y no se pudo tampoco concretar eso una estrategia organizada de decir bueno para después confluir si todos sabíamos que después había que confluir en una sola candidatura bueno parece que estamos pensando la política con los pies en los últimos años los no Gracias por ver el video.